hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos ustedes bueno mis amigos pues el día de hoy me encuentra aquí en la tienda o la farmacia de Walgreens estoy en Walgreens y vine a hacerles un vídeo a las personas que me habían pedido que no les había llegado el libro del safe que solamente había llegado el smart source este fin de semana que si les podía hacer un vídeo con cupones digitales aquí les voy a preparar este vídeo de con puros cupones digitales en esta tienda la verdad las cosas quedan un poquito más caras si tuvieran cupones de papel es mucho más económico pero pues yo también entiendo que al comprar el periódico es un gasto y pues como ustedes saben es una cosa con otra pero si quieren ofertas con cupones de papel o diferentes tipos de ofertas recuerden que ya les compartí un vídeo el día domingo donde les mostré este donde les mostré ofertas con cupones de papel también ok entonces bueno pues vamos a comenzar recuerden las ofertas comenzaron el día domingo y van a terminar el día sábado ok vamos miren les quería compartir una oferta aquí en los productos estos del cómo se llama del DOV estos productos del DOV dice la oferta lo siguiente compra la cantidad de dos te van a estar dando lo que son cuatro dólares en Walgreens Casual Awards y no solamente está incluido sus productos usted puede hacer una mezcla porque hay incluidos el Crest el Oral-B el DOV el Degree los pañales o sea hay un montón de cosas incluidas aquí que dice gasta o digo compra dos te dan cuatro dólares esto se puede pagar con puntos esta oferta yo se las presenté con cupones de papel que obviamente nos queda mucho mejor pero como les digo nos vamos a enfocar con cupones digitales para estos productos vamos a estar agarrando la cantidad de dos de ellos al momento de llevar dos de ellos vamos a estar utilizando lo que son unos cupones para esos productos tenemos un cupón de dos dólares de descuento se le califica para el de hombre o para el de mujer yo les recomiendo llevarse el de hombre ya que para este pues tenemos unos reembolsos después de haber utilizado ese cupón se va a pagar la cantidad de nueve dólares que lo puede pagar con puntos como le digo y le van a estar cuatro dólares en puntos hasta ahí quedan a cinco dólares los desodorantes o 250 cada uno pero recuerden que para eso tenemos un reembolso y este reembolso si yo mal no recuerdo decía que se vencía el 18 de este mes al parecer no se extendieron la fecha o yo no mire bien pero yo estaba segura que se vencía el 18 pero acabo de revisar y no me dice que hasta el 25 entonces nos estarían dando allí dos dólares en puntos por esta por no 100 puntos de parte de facebook haciendo esta oferta por tres dólares o unos 50 cada uno y aquí les voy a compartir lo que es el código de referencia de la aplicación de facebook con ese cupón déjenme ver creo que era el mismo cupón que estemos utilizando para los productos del de gris déjenme ver porque les quería presentar otra oferta y no quiero que sea el mismo cupón para que no se vayan a confundir permita ok qué bueno que si revise porque si era el mismo cupón después para que no me se vayan a confundir entonces usted puede decidir si lo utiliza aquí en los dos o los puede utilizar en los productos estos del axe el cupón solamente se puede utilizar una vez pero la oferta del axe básicamente sería igual solamente que con productos diferentes obviamente igual compra dos te dan cuatro se puede pagar con puntos para esos tenemos este cupón que como les digo es el mismo ok cupón de dos dólares igual nos tocaría pagar por la oferta igual que los otros productos nos estaría tocando a pagar la cantidad de de nueve dólares nos dan cuatro nos quedan por cinco dólares pero para estos hay un reembolso en lo que la aplicación de y vota que nos dice que si compramos dos nos van estando tres dólares en el reembolso y vota haciéndolos a dos dólares oa un dólar cada uno que se me hace súper bueno el precio y ahí ustedes pues van a decidir sobre cuál cuál esté como les digo cuál reembolso quieren hacer o cuál oferta ustedes quieren hacer para estos con este cupón y miren mis amigos así se ve el reembolso de y vota es de tres dólares y también tiene que comprar la cantidad de dos ok y también aquí les dejo lo que es mi código de referencia es este si gusta ponerlo ahorita no me acuerdo cuánto es lo que están dando creo que 20 dólares si haces creo que 10 reembolso si no me equivoco no me acuerdo muy bien para qué les miento pero igual pues es algo que se necesita siempre para cuando compran aquí en la tienda si es que vamos a seguir por aquí ya me iba pero me quedé estancada porque me acordé que les tengo otra oferta de aquí de desodorantes va esta verdad esta semana tenemos desodorantes por todos lados a muy buen precio a mí este desodorante del decreto me encanta y está en especial en la misma oferta y pueden hacerlos todos juntos en caso que ustedes tuvieran los cupones de papel para estos productos como se lo mencioné el domingo son de 1 50 puede utilizar los los de papel para esta oferta y los digital para la otra y pues con digitales también puede ser su poder comprarlo todo junto y les estarían dando por cada dos que compran los cuatro dólares entonces aquí están a estos productos del degree a dos por 11 dólares compra dos te dan cuatro dólares en lo que son puntos igual verdad para esta oferta quiero que agarren un producto de cada uno va a ganar uno de hombre y uno de mujer porque porque tenemos cupón para cada uno de ellos para esos tenemos un cupón de 1.25 para el de mujer cupón digital todos los cupones que les estoy mostrando están en la aplicación recuerden de Walgreens después tenemos un cupón también de 1.25 para estos productos después de haber utilizado todos estos cupones por estos productos nos toca pagar la cantidad de 8 50 recuerden que nos van a estar dando 4 dólares en puntos y ahí pues nos queda por 4 50 la oferta pero la cosa no termina ahí porque porque tenemos para estos productos lo que es un reembolso para los productos estos en lo que es permítanme que mentira les andaba echando no no tienen reembolso mis amigos nos quedan a 3 a 4 50 básicamente los productos o a 2 25 cada uno para los que había visto reembolso pensé que eran para estos pero no es para el DOF en Fetch Rewards pero eso no están en ofertas para el DOF este entonces nos quedan a 2 50 recuerden que lo puede pagar con puntos y todas las ofertas que les estoy compartiendo por aquí recuerden que ustedes las pueden mejorar si tienen este cupones de dice gasta tanto y te descuenta o te dan tantos en puntos recuerden que esas ofertas ustedes las pueden mejorar eso solamente son algunos planes sólo con cupones digitales y ustedes pueden mejorar mucho estas ofertas para sacarlas puede ser que hasta gratis y con ganancia otra oferta que ustedes se pueden llevar también son en los productos estos del DOF para estos productos del DOF tenemos también cupón a mí me encanta lo que son las barras de jabón para esos hay cupones digitales también que podemos hacer la oferta la oferta nos dice que están a 2 por no más bien a 7 dólares cada uno vamos a comprar 2 sería la cantidad de 14 para estos productos también nos están dando lo que son 4 dólares en puntos porque están igual que en la otra oferta solamente que aquí no nos la marca bueno uno si están marcados otros no entonces miren aquí serían 14 para estos tenemos este cupón que les voy a compartir por aquí permítanme y se los muestro el cupón que tenemos para esos productos es de 2 dólares nos califica tanto como para el líquido si usted se quiere llevar el líquido lo puede llevar o si se quiere llevar el de barra pues también lo podemos llevar de hecho también está marcado ahí la oferta unos las marcan y otras no después de rebajar ese cupón de 2 dólares pagaríamos 12 dólares recuerden que nos van a dar los 4 dólares en puntos que nos está indicando aquí la oferta después de esos 4 dólares en puntos que nos dan nos quedan por 8 dólares o 4 dólares cada uno en lo personal les voy a ser honesta a mí se me hace un precio caro para el DOF solamente así pero como les digo si tiene cupón de puntos ahí tárate de armarse una oferta si tiene el de 20 o algo así déjeme saber yo creo que tengo el de gasta 50 quiero tratar de hacer algunas ofertas para agarrar registre words porque este pues es muy caro pagar así sin este de la bolsa todo ese dinero que seguimos por aquí bueno mis amigos igual aquí les voy a presentar otra oferta que igual como les digo yo ya les hice una con cupones de papel traten de ver el vídeo que les compartí el domingo pero miren les voy a presentar esta oferta esta oferta hasta les quedaría con anillo al dedo si llegan a tener un cupón que dice gasta la cantidad de 20 dólares y le dan 5 dólares en punto le quedaría súper bien o gasta 25 lo puede mezclar con cualquiera de las ofertas que ya le compartí porque aquí para esta oferta no se puede pagar con puntos ok entonces al final que ni con el porque tenemos ni con este se puede pagar con puntos entonces estaría perfecto para esta oferta pueden pagar con registre words los papelitos que se imprimen con eso si puede pagar ahorita les puedo decir cuántos pueden utilizar lo primero que vamos a estar echando a nuestro carrito van a ser estos productos del garnier que están a 2 por 7 dólares ok 2 por 7 dólares vamos a poner esos aquí para eso tenemos cupón digital tenemos también cupón digital para estos productos que son del 13 m que están a 2 por 10 dólares y enseguida voy a estar agregando los productos estos esta oferta usted les puede quedar mucho más económica pero lo que pasa es que aquí en la tienda donde yo estoy los precios son más altos tienen el precio de 529 están a compra uno y uno nos queda mitad de precio en los productos del dog hay tiendas que los tienen a 499 entonces ustedes les quedaría más económica la matemática digo la compra trate de usted siempre de ajustar sus matemáticas bueno aquí serían estos los productos aquí no les di la cuenta de los dos 529 y el otro nos queda por 264 entonces en estos productos dijimos que eran que a 790 yo 793 en estos son 7 dólares en estos y son 10 en estos ok sumando todos los productos se nos hace un total de 24 dólares con 93 centavos 24 con 93 para esto voy a estar utilizando lo que son los siguientes cupones y les comparto por aquí de menú un segundito y tenemos cupón para el 3 m de 4 dólares de descuento que también le califica para el style pero no sé si esos están incluidos no esos no y también otra cosa miren todas estas ofertas como son con cupones digitales las pueden hacer en línea de hecho en línea salen estos creo que a 399 mucho más económico entonces solamente para que piensen eso y para recogerlo en la tienda tiene que gastar 10 dólares o más entonces para que no le cobre nada ese cupón de 4 dólares tenemos cupón de 3 para el garnier y tenemos cupón de 3 para el top después de haber descontado todos esos cupones por esta oferta nos tocaría pagar la cantidad de 14 dólares con 93 centavos 14 con 93 nos van a estar dando 5 dólares en puntos que nos dice la promoción aquí después de los 5 dólares en puntos nos viene quedando la promoción por 9 con 93 divididos entre 6 productos a unos 65 cada uno pero si tiene el cupón de puntos de 5 dólares más pues les queda como por 493 súper económico los productos ahora cuántos rechizados catarin nos puedo dar aquí puede dar 1 2 3 3 rechizados usted puede dar en esta compra y bueno mis amigos espero que les haya gustado y les haya ayudado este vídeo yo me voy a quedar aquí en la tienda a ver si puedo sacarles otras ofertas pero con cupones de papel así es que ahí están a los consentidos que querían oferta con cupones digitales ahí están las ofertas espero que les han gustado les hayan ayudado que estén bien que tengan un excelente día y bueno mis amigos los quiero mucho que les vaya bien a sus compras adiós